América Femenil se llevó por ventaja mínima la ida de los cuartos de final del Guardianes 2020, que se disputó en las instalaciones de Coapa. En el minuto 77 apareció Casandra Cuevas para marcar el único gol del encuentro tras un doble remate de cabeza dentro del área tapatía. De esta forma, Chivas tendrá que salir a buscar el resultado el próximo lunes en el duelo de vuelta, ya que requiere al menos del 1-0 para clasificar gracias a la posición en la tabla.